Hola gente, bienvenido de nuevo y por qué no a STREEMARK bueno pues para los que no sepáis han metido una actualización nueva y en cual este pequeñico, que ya está aquí vamos a evolucionarlo la primera vez pues se puede transformar en otra cosa nueva, ya no en el en el dodo este que tenemos aquí que a lo mejor no hace falta, a ver, vamos a poner este come to origin esto lo han cambiado, ya se ve bien, vamos a probar a ver, la bola, mira, por lo menos ya la bola se ve, ya han arreglado las pixeladas esas tenemos los estos, y la bola esta, perfecto muy bonito, bueno, a lo que íbamos en este vídeo os voy a enseñar la nueva evolución del pequeño y eso creo que tiene que hacer ahora no se cuantas evoluciones eran una, dos, tres, cuatro, unas cinco evoluciones para lo que quiero enseñaros voy a cambiar unos cuantos nexus que me quedaban que es verdad y hablando de, bueno, vamos a esperar un momento que evolucione el tontipichi este vale aquí está el raptor genial la evolución del raptor, tenemos dino, alfa me cago en la leche que se me había quitado antes de todo al bicho y se le ha quitado que perro que es bueno, da igual necesita cinco de estos y toda esta gente está trabajando y haciendo inoits de esto así que no hay problema eso sí, tenía yo todo mi inventario cosa que ya no lo tengo genial no tendré la suerte de haber alojado en el dragón a ver bueno, no hay problema no para nada pero esto se me hace falta se ha quedado hasta con mis balas, es muy cabrón suerte que tenía balas creo que en algún armario de estos tengo balas bueno, ahora miraré pues lo que vamos a hacer es también otra cosa que se me había olvidado por cierto es para arriba vamos a entrar aquí dentro aunque tengo suficiente pero era a ver, lo tenemos el ketchup no lo teníamos el rhino yo creo que tampoco ni el mamut ni el Dave Bear y el Bigfoot el Bigfoot ese es el normal o ese es el Lexus ostia, ya no me acuerdo macho ah mira, lo saco igualmente los dos reds si lo teníamos este sí, este también eh gorila el Bigfoot sí que se me murió, es verdad por ese gorila vale pues aquí está todo esto lo que vamos a tamear hoy no sé si lo haré en esto lo haré en dos vídeos porque tengo que hacer lo otro que quiero enseñaros también así que bueno pues a ver con quién empezamos que chale el rhino con el rhino, por qué no así que bueno voy a empezar a buscar por todos mis animales y demás mis balas y eso porque no sé dónde tengo la mitad de las cosas no sé ni qué hay aquí cristales bueno pues mira así que bueno hago un corte y ya lo venimos hasta ahora bueno chicos, ya estamos aquí a este le he metido esto en cuanto a eso ya lo evolucionamos nos vamos a por el Nexus a ver, chapa esto y vámonos no llevo por madura ni nada ¿no? no, aquí en pelotas a ver vamos a ver nos ponemos por aquí donde nos gusta a nosotros vamos a quitar la mierda esta ahora veo que de puntería voy genial así que perfecto y usar voy a quitar que luego acabo siempre el maldito teletransportador teletransportador si, si que te pasa madre mía por que te la puntería afirma no, la carga vamos para allá a ver que venga el pequeñito voy a llevar más dura me da un poco de más rollo pero bueno así son las cosas vamos al tonto vale vamos vamos para allá vamos pequeños ahí saca los pequeños suyos venís a por mí o pasáis de mi culo ahí, pasar, pasar no todo vuestro rollo siempre vale vamos para allá bueno, ya sabéis como esto de los Nexus es muy difícil si os quedáis pillados y pasáis de nosotros mucho mejor vale parece que no pues nada pues seguimos dándole eh, cuidado que esto empieza a correr eh más de lo que yo creía nooo quieto what bueno pues muy bien si es que soy tonto me cago en la leche he perdido todo ahora bueno pues hala llevaremos a un pequeñito para que nos ayude un poco ostia que me ha dado me ha dejado ahí un poco doblado a ver dónde estás ven aquí que te grito ven aquí a ver dónde están nuestras cosas busquemos primero tú si no te ataco ahora pasas de mi culo no? ok ahí está mi trozo a ver señor un segundo eso es lo mejor que tío mira que lo he visto hace un momento y ahora lo he perdido cago en la leche si le meto a la altura vale lo veo no le habré dado a este no se pondrá tonto otra vez cuerpo cuerpo esto ruido ah y tú pasas por encima mío pero sin problema yo no te voy a hacer nada bueno aquí vamos toma chico ah pégame ahora a ver cómo está este ¿está pasivo? ¿está pasivo? o sea que te gane pero no te pega ¿está bubeado? que cabrón que no le pega ahora que gallina que vuelve conmigo vale pues le seguimos dando espera 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 no me mates que es que me tires hasta la punta del zipote colega pero otra vez pero eso es en serio colega ah ah pues sí seguramente estos sean dos bichos porque ese mierda nexo este me está dando ya por culo un poquito tu mi bicho que se lo carga quitar de aquí pequeños abre ah déjame salir pipirica alegría es volver a stream ark sin armadura y sin nada muero sin pagar a ver vamos a ver vamos a hacerlo de una forma más sencilla que es del dragón sin ningún problema ¿dónde está mi cuerpo? otra vez a ver señor ¿por dónde me han matado? por aquí que bien tengo que buscar mi cuerpo ahora que alegría a lo mejor hago un corte y cuando lo encuentre pues vuelvo mmmm si voy a hacer un pequeño corte y ahora volvemos en cuanto encuentre mi cuerpo serrano así que hasta ahora o a lo mejor no no hago corte que leche lo he encontrado aquí está a ver vamos a hacerlo ya normal como hay que hacer estas mierdas subete a este vamos a ver dos estás un par de días sin jugar en stream y has perdido todo tú no no dejad de colgarme ahí que estoy por la posición y a la beca vamos venga vamos calla perrillo vamos hay otro ¿dónde está? ah debajo de mi tierra vale volvemos a bajar y seguimos seguimos le doy el mío what? ¿qué está pasando? a ver ahora aquí me deja darte perfecto tío dragón es tu culpa te pones en medio colega no 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 me dejes caer no me lo creo no me lo creo que sepa crasear el puto juego pues hago un corte y volvemos habrá muerto mi dragón y yo así que bueno volvemos ahora hasta ahora que se tira el perro es aquí ¿dónde vas? putas del medio que se me ha ido tú ¿dónde vas? tío duérmete igual no te has dormido ¿no? me has hecho fallar ah y deja el culito de puesto muy bien perfecto a moda pues ya está no sé si se habrá dormido o qué estará haciendo con su vida ahí dentro venga pero tío joder me alegro en todo el mundo lo que te ha pasado sabes lo que? uy que no tengo comida para ti macho no tendrás tú para aquí nada de lo que ahora vengo lo que me faltaba ya ¿dónde está la casa? baja agua en la leche pero que os paso ya todos los animales conmigo baja a ver vosotros tú ven aquí dame de esto dame de esto para que haces y vamos a por el pequeño sube para arriba ojo de que niebla ojo de que niebla y posamos aquí y venga a la toma come machote bueno pues aquí tenemos al nexus mamón rinoceronte de los huevos espadate de guantazo es lo que más he chocado así que voy a hacer un pequeño corte hasta bueno que cojones tío si voy a hacer un corte porque estamos hoy tontitos ven para acá ven vámonos para casa no te rapeo bien vamos para casa no me fugues en el agua sos cerdo ostia tío es que rino estás hoy juguetoncillo tú eh joder que pesaditos que sois todos aaaah Dios mío nunca me desespero con todo animal vale a ver tú por aquí a ver madre mía de verdad mira donde estoy rino muy bien ahora déjame montar está aquí tío eh este maujero cariño y entra por la otra puerta tócate los huevetes a ver qué haces tú nada porque no tengo una montura para tío así que te aguantas un ratito ahí y tú estás aquí un poco encarcelado vale sigamos frena a ver cómo va este olnil development evolucionar fabricar y esto me lo he hugo todo me lo roba joder pues es que llevo peso no pongo con ello por qué ¿no quiera Esto es demasiado yo creo No quiero, no quiero, no quiero No quiero ¿Puedo moverme? Vale Bueno, vamos a esperar a que evolucione El mamut tampoco lo voy a enseñar Porque ya sabéis lo que hace Saca minions y te revienta cada 2x3 Vamos a por la siguiente evolución De este pequeño Que de aquí Si no la cago salía un carno O una Una Un bicho de esos que nunca he tameado Así que bueno Vamos para allá El pollution raptor A ver El carno, ok Te volvemos a guardar todo Todo Porque se Dame esto por lo menos a mi Y esto Y esto Y esto Y esto Vale, a ver ¿Tú qué necesitas? Alfa de Rhino Y 7 de esos Ok Pues a ver Voy a hacer un pequeño corte Voy a buscar Voy a buscar DNA ¿De qué? ¿De Rhino era? ¿De qué cojones era? De Rhino sí Y así vamos un poquito más rápido ¿Qué te pasa? No te vas nervioso Así que ahora venimos hasta ahora Bueno chicos Pues mi cuerpo no lo encontré Así que por desgracia Pues Tenía esta última Que esta da más caña Así que Él lo ha buscado No sé cuánta caña da esto A ver Acabo de ver que A la vía de caña Da un poquito más Y se acabó Así que si me reviento El encuentro de mi cuerpo Quedo sin Armas de estas A ver ¿Dónde estás chico? Ven aquí Te necesito Gracias A ver déjame subir Madre lo que me ha quitado de vida Este miedo hace algún momento Recarga Perfecto Bueno Aló Como navega Bueno bueno Que da saltitos Es de los míos Este Que cosa más pesada Va a ser este oso Vamos a ver Vale Perfecto Ok Vale Queto ahí Queto ahí Sí, sí Estoy aquí arriba Ok Ahí lo quedaron Ahí sí Vale Vamos para allá Sigamos Venga Ahora que recuerdo Como me ha matado No tengo comida para darle A la cosa de forma Vale Otra ¿Está haciendo de noche o qué pasa? Que está muy doblado Vale Uy Madre mía Madre mía Un mentira Anda Gama A3 Así un poquito mejor Espero que pueda sentir Ahora Vale Bueno Pues sigamos Pues Estoy en Ark Entraré Cuando haya nuevos animales O a cosas Nuevas A las civilizaciones Cosas interesantes Entraré Yo les enseñaré Pero también ¿Se ha dormido o no? Pero también es eso Van a llegar En poco tiempo Llegará alguna serie nueva Ya la veréis De Ark Claro está Pero ¿Qué se está subiendo? ¿Por una perroca o qué cojones? Pero también subir algún juego Por ahí Para desconectar un poquito Del Ark Así que si tenéis alguna recomendación O algún juego Que quisierais ver Pues me lo decís Sin ningún problema Y si puedo subirlo al canal Pues lo subo Ya veis Ya veis que estoy subiendo ahora Con mi hermano Pero bueno Tengo esto Que aquí no le hago nada Vale Aquí Ya veis que estoy subiendo Con mi hermano ahora Para novatos Pero bueno Entre que Él nunca ha jugado a esto Y en primera persona Se me varía al pobre Jugando Pues vamos un poco Haciendo el loco Así que bueno Vamos a ver si se duerme ya este Esto es que no le da Si no cuenta Me da una gracia Venga Joder lo que me están duerando Estos Nexus Me cago en Pues nada Tengo que ir un momento a casa Porque como he perdido Todo lo de antes No tengo otra vez Las semillas estas A ver Yo estoy aquí Ah si No veis por aquí la manticora Es que la he perdido Y no sé dónde está Dame Mira ya podemos evolucionar A este Así que En breve Ahora venimos Y evolucionamos Vámonos para allá Y ya tenemos Osito Nexus Bajamos Y le damos de jalar A el pequeño Aquí tienes Dame que con este Te sobra Y con esto Te sobra Quédatelo Pero que pasa Chico La que me has armado Y todos los pequeñitos Madre mía Es el otro igual Este ataque que tienes Que hace ¿Tiene aquí? Que cosa mal bestia Vale Volemos Como si hubiera volado Venga Vámonos para casa Deja para aquí al Drago Que luego venga por él Ahí Ya está Otro que me ha salido volador Decir No me lleves No me vayas a llevar Al otro continente Vámonos Este seguro Que le gustaría Y ahí va Este dinosaurio Que hay toque Que te hagas daño Esa no es mi casa Una mal tícora A ver si va a ser la mía A ver Vamos Ahí ahí Ambos si entras Y el otro ¿Cómo se lo pasa? No, no Tranquilo 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 Bueno Pues ya tenemos Tenemos otra Más Cosita más Voy a chapar esta puerta Esta sí que la chapo No sé por qué Pero sí LoL Cuanto animal Ahora Y vamos a evolucionar A A A A A ¿Dónde estás? Aquí estás A ti Vale Siguiente evolución Es Fabricar Transferir todo Mira este Pero que eres el minion Que vas a desaparecer un rato ¿Qué pasa tío? Ah que me estás sin miedo Qué majete eres Ala Que está aquí Bueno Aquí salen Los aureos A ver si me ha salido el hombre Ole 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 Así que vamos a esperar Que salga El pequeño A ver Ahí va A los aureos Me falta todavía Vale Haré ya aquí un corte Y cuando lo pueda volver a evolucionar Volveré Volveré Ya está el final Y los demás nesos que faltan Los dejaré para otro vídeo Y así pues Es que si no este se va a hacer larguísimo Y ya pilla mucho por hoy Me cago en la leche Vale Aquí está el otro Era los aureos Me cago Me cago en el botón Ala Toma esto otra vez Transferir Nueve Tampoco es mucho Es una Pequeña No puedo llevarme esto yo Para mí Que cabrón Me lo han hecho así Para que de otra De otra Pues no te alojes más Tú tío A Sebastián Bueno pues Volvemos en revés Hasta ahora Pues nada Después de un coñazo de tiempo Lo echamos aquí otra vez Lo evolucionamos Fabricar objeto Transferimos Y Siguiente Volución Por lo demás Podéis aquí Sigo teniendo los mismos animales Me han cambiado muchas Skin Todos siguen siendo igual Creo No he visto así nada nuevo Pero igual El otro que se ha sido Este ya no es un robot Genial Me lo han cambiado Ya no es un robot Ya no macho Ahí te van cambiando Sin parar las estrellas Hombre Mira Mis dodos Ya vuelven a ser rojos y verdes Que bien El conejo Para aquí está el exos Creo Ahí abajo Por lo demás Todo bien Y estos Que tal Se ven siendo iguales Si Estos se ven siendo iguales Ok Pues bueno Vamos para allá Que estaré a punto de salir Vamos a ver Ay Madre mía Esto evolucionar Como sabéis Estamos en una serie de PvP Si veis este vídeo Pues os vendrá bien Lo que va a salir de Quieto quieto Lo que va a salir De estas evoluciones Es un tostón Pero os aseguro que Os vendrá bien Otra vez Tras fer y todo A ver 11 falta ahora Bueno pues Nada Hago un corte Y volvemos Hasta ahora Bueno chicos Pues Estamos A puntito Ahí a ver Que acabe ya Pim 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 Y Siguiente evolución Fabricar Transferir todo Y bueno Por lo que decía Para el server que estamos De PvP de Raideos Pues Yo creo que Estas evoluciones Son muy coñazos Porque se tardan Un buen rato Pero las dos cosas Que salen de aquí Son bastante interesantes Una es este Que ya habéis visto Que lanza Bombas Bueno Que lanza Fuego Bolas de fuego Y demás Y tiene sus minions El único problema Que no vuela Pero el nuevo Que han puesto Es una burrada Seguramente ya muchos Que estéis en el server Lo habréis visto Por ahí volar Así que bueno Pero por lo menos Ya lo enseño Y así ya sabéis Así que nada El siguiente Que sale de aquí Que era Un giganto O era el todo ya No Yo creo que era el giganto A ver Vamos a ver ahora Son muchas evoluciones Y esto ya Hay un momento Que llega a tocar La locura Mientras evoluciono Voy a chapar esto Ya que estoy aquí Este chapo Y este también Y volvemos Ahí está Siguiente evolución Chaval Vamos a estar aquí horas ¿Qué maría falta Para este Corazones Y Trece de inoes Ok bueno Pues Se está haciendo ya ¿No? El linoid Sí Mientras se hace eso Pues irá por los corazones Y ahora volvemos Hasta ahora Bueno chicos Pues Volvemos otra vez Le quedaba Creo que uno Sí Uno Pues vamos a evolucionarle A ver Venga Madre mía La velocidad que tiene esto Para Para hacer el linoid Este Madre mía Mira la vida que tiene Ya el mamón Tiene Nah Porque es una maravilla Ya está ¿no? Transferirme todo Vamos a esperar que evolucione Esto nunca lo he llegado a utilizar Creo que es la máquina esta que tengo aquí Que no sé si lo que es Coño Ahora estoy La puerta de verdad No sé para qué sirve Esto Ábrete tú Anda Gracias 7200 A ver Que ya va a evolucionar El pequeño Ya podéis venir como el oso Macho Que tiene ya un asiento A ver Después de esta evolución Creo que ya es la que puedes elegir Dos Así que bueno Ya estamos a puntito de acabar Bueno a puntito Aún queda Tengo que hacer una pequeña locura Que ahora os enseñaré Así que bueno Vamos a ver Que evolucione este Pues sale el Evolution Morgan este Bueno 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 Evolution Morgan Me falta Legendary Crawling Ah bueno este no Este es el que tengo allí de colores Bueno pues este Es el nuevo Y te hace falta Me cago en la leche 120 de Dino Age Legendary Weaver Que vale No hay problema Orin Elemental Tampoco hay problema Y el Dodo Weaver Lord Token Eso es lo nuevo Que ahora os enseñaré Donde se consigue Así que Pues mientras hace esta mierda Vamos a por ello Donde está Donde está Este tío Ah coño Que lo dejé para ahí Abandonado El pobre dragón Verdad Bueno lo que vais a ver ahora Es lo que vais a necesitar Para Además de todas las moneditas Y eso Esta última moneda Es para conseguir El bicharraco Que yo creo que en el PvP Va a ser Increíble Cuando la mitad del server Lo tengan O todos Ahí si que va a poder haber locuras Así que bueno Vamos a por este Que lo he dejado abandonado De verdad Pobrecillo él Lo que voy a hacer ahora Seguramente palme Un par de veces Así que bueno A lo de siempre Ah manzita Antes no se porque Se me craseaba Llegar allí Y eso si que es lo que Menos espero Pero ya Ya mas o menos Vi donde está lo que quiero Así que bueno Para conseguir esa moneda Tenéis que venir A esta isla La isla más divertida Del juego Esta La que me gusta a mi tanto Pues han hecho Lo que tenían que hacer Poner algo más Gracioso Y aquí Se supone Que yo lo vi antes Ahora tengo que ver Si lo veo otra vez Bueno Vale Que viene aquí ya Para los huevos Me ha quitado esa vida Ya de vuelta Ah que le está nerfeado El dragón a este Joder Bueno pues No le trabajamos Para atrás Esto no me da Y no hay ningún problema El único problema Que tiene esta zona Es esto Voy a hacer que limpiar Por todo Si quieres conseguir Lo que quieres Vamos a ver Si muere este Muere este hombre Ya Que va a venir Otro dragón Voy a morir Alguno Por Dios Si me vais a matar al dragón Uno menos Y otro menos Ok Genial Déjame una cosa Anda Aquí no tienes Ninguna pose Más de las que No os gustaría A todos que tuvieras Si, si Tienes Vale Perfecto Dame esto Y esto Y a ver Que más tengo Para poner De ropita Vale Genial Esto Unas manitas Que he visto Para aquí Y me faltaría Pantacas Que lo tengo Muy bien Bueno Bueno Ponemos esto Que vamos a hacer A ver Si nos dejan Voy a subir la gama Un poco Gama 3 Lo voy a dejar en gama 3 A ver si lo vemos A ver si lo vemos Por aquí tiene que haber como un nido Que antes lo vi Pero a saber dónde Ahí está el nido Ahí está el nido Genial Bueno pues aquí está el nido Esto no lo he hecho todavía nunca Es decir Es la primera vez que lo voy a hacer Te bajas aquí Miras a tu alrededor Como diciendo Parece que no pasa nada No pasa nada Ya ves como me revientan Tienes aquí Al nido de Weaver Coges esto Y echas patas Como Si no hubiera Bueno como no es Weaver Pues no me va a estar Genial A ver a ver Salud del huevo A ver A ver A ver Y nos vamos Ahora bajo el gama En breve No os preocupéis Me va a tocar calentar El huevo Y esto yo no lo sabía Así que a ver Vamos a ver para abajo A ver Vamos Voy a bajar el gama Perdón Perdón Los dejo ciegos Gama 3 Toma ahí Bueno pues ya estamos aquí Que si me había hecho Un fallo el juego Pues a ver Joder El huevo que hemos cogido Está aquí Vale Voy a ver esto Vale Vamos Que lo voy a tener que Criar Pues voy a hacer un corte Voy a hacer un invernadero Y en Nah Estamos aquí Hasta ahora Estamos aquí Y ya he hecho el invernadero He puesto el huevo de Dodo Weaver Ya veis que va a una velocidad Bastante lenta Así que haré aquí Un pequeño corte Y cuando esté a punto De incubarse del todo Pues volvemos Así que ahora nos vemos Hasta ahora Bueno chicos Pues aquí está El bicho Este por fin Ya salió Le ha costado Un huevo y medio Parte del otro Y aquí tenemos La moneda Y Pues aquí se queda El pelito Madurar No sé si La actualización La han hecho Para que crezca Pero bueno Hoy queríamos Será la moneda Así que venimos A este Y ya podemos Hacer el nuevo Dinosorio Que ha salido Quiero esto Para mí Aquí Bueno ya sabéis Los que jugáis En el servidor Que estamos ahora De RDO Este es el nuevo El nuevo bicho Que sale Yo creo que es El más tocho Y el que más caña da Así que bueno Ya sabéis Cómo se consigue Dónde se consigue El huevo Tenéis que hacer Que se incube Cuando salga Pues cogeis La monedica Con las otras monedas De Que eran Del dragón Y bueno Todo lo que habéis visto El proceso Que habéis visto Todo continuo Y bueno Ahora vais a ver Lo que se convierte Esto Así que vamos A ver cuánto lleva Vale ya le queda Poquito Vale Esto es nada Y bueno Pues ya sabéis Estos días Pues hoy he subido La serie con Ruineco En mi canal Mañana estará en el suyo Y será un capítulo Cada uno en su canal Un el suyo Y otro en el mío Y si dándole Cómo se juega al Ark Tendréis también Algún raideo Y pronto tendréis Alguna serie nueva De Ark Y los juegos Que sea un juego Que os guste Que jugará Me lo decís Y si puedo tenerlo Pues se jugará Así que bueno Aquí viene ya la evolución Esta es la última Que han puesto por ahora Así que a ver Vamos a ver Que bicho sale de aquí Bueno Esto va a tardar un huevo Porque si veis El círculo es gigantísimo No es el típico círculo Que sale de los otros Que era así normalico Este me ocupa toda la base Así que tardará un poco más De cerrarse Pero bueno Ya está cerrándose Ahí va Poco a poco Y bueno Pues ya está Aquí lo vamos a tener en breve Bueno Pues aquí viene La nueva evolución A ver que sale de aquí Madre mía que tarda esto Esto se entera medio server Que estás haciendo esto Bueno Pues aquí lo tenéis Quieto Chico Bueno Pues sale eso de ahí Y como siempre Baja Baja Si vas a bajar Cabrón Bueno Pues cuando base Lo veremos ¿Ese es que quiere bajar? A ver Ven para acá Ven Ven Vamos Sígueme Bueno Esto es tonto Pero sal por la puerta Hombre A ver Que te abro esto Tío El más tontico A ver Por aquí A ver Si sale ya Ahí está Ah que no Como es tan grande No puedo salir por la puerta Genial Que necesita una montura Bueno mira Ahí está Una máscara de Weaver Una máscara de hombre lobo Puedo usarlo para cambiar la apariencia de un casco sombrero O que es una mirada voraz Hijo de vampiro Esto hay que probarlo A ver Vamos a ver Vamos de vuelta aquí Vamos a quitar este derecho aquí Vale Cogemos esto Y vamos a ver Llevo esto A ver A ver Aparece Las cascos son Todo Vale Ok A ver Vamos a ver Como quedan Estos Skin Que nos han dado Voy a poner primero A ver Vamos abajo Esta A ver Ojos de vampiro No hay como que queda Bueno Pues ya veis Lo que hacen los ojos de vampiro Te ponen los ojos amarillos Pero nada Nada más Nada más importante Creo Vamos a poner la otra Ojos de vampiro La máscara de lobo esta A ver O nada Un gorro de lobito Muy bonito A ello Y la otra Que es la del La del Que cojones suena Tío Estoy corriendo por la base Que suena tan Exagerado No sé qué era Y la otra Que es esta Nah Yo me voy a quedar Con esta Que me gusta más Con la de Las de este El ojo de vampiro Bueno Pues aquí lo tenéis La C es para lanzar Bolas de juego Z Energía Y la X Grab Vale Y Castrar No lo voy a castrar Pobrecillo Se veis pone que Pronto En próximas actualizaciones Se le podrá cambiar el color Pues vamos a guardar Con el Necita A ver Han dicho que La X Que hace Esto es para morder Parece ser La Z Es decir La C hace esto Y la V La V no hace nada Vale Y la Más hace rayos Esto es una locura Ahí Mirad la vida Que viene Ya de por serie A ver Tres ceros Otro dos Tiene 292 millones De vida Más todo lo que le pueda subir Y de daño Pues a ver Vamos a probar Aquí Rápidamente Vamos a sacarle Una Ve como viene Ya Me quito Pero bueno Esto si Si lo le veo Se ha dado un hecho Bastante interesante Vale Y bueno Pues hasta aquí Vais a hacer el video de hoy Habéis tenido Un par de tameos De Nexus El nuevo animal Que hay en En el mod Ya sabéis Si estáis en el Server de PvP nuestro Esto es lo que Tendréis que conseguir Porque esto es una locura Así que nada Ay lo siento Que tengo la gozo Un poco destrozado Pues daros las gracias A todos Por los likes Por las visitas He pasado los 2000 Suscriptores hoy Así que daros las gracias Haré Ah mira Este es el pequeño Estaba moviendo Por aquí No sé Quién era Haré pronto Un directo Seguramente Pues estará Alex Osi Estará Iska Estará Runeco Chaper Intentaré que Estén Todos los posibles Están Este como Corre No para Chico Relájate No me lo veo No me lo veo No me lo veo Como corre Quieto Hombre Madre mía Quieto aquí Por lo que veo Este no maduro Así que bueno Lo único que vais a conseguir De él Es la monedita Así que nada Pues eso Tendréis pronto Un directo Por los 2000 Suscriptores Y ya sabéis Habrá más series Más todo Y bueno Aquí habéis tenido La nueva bestia Así que bueno Nos vemos pronto Y hasta luego